Hola a todos, soy Mille, bienvenido a mi cocina. Hoy les traigo una deliciosa receta, un delicioso pollo cremoso con chipotle. Acompáñenme. Los ingredientes de nuestra receta son pechugas, eso según la cantidad de personas. Yo voy a utilizar dos pechugas, también pueden utilizar el corte que más les guste, pueden utilizar pernil, el corte que más les guste. 400 gramos de crema de leche, semillas de cilantro, un limón, cuatro dientes de ajo, una cebolla blanca, un pimentón, pimienta y el chipotle. Miren, este es el chipotle, lo pueden conseguir en cualquier ambasén de cadena, no pica tanto o si no lo consiguen de esta forma molida. Miren qué hermosas pechugas, vamos a salpimentarlas. Como pueden ver tienen unos pequeños agujeros que se las hice con este palillo, es para que la sal penetre y la pimienta y así se sazone bien delicioso. Lo pueden hacer con un palillo, delicadamente. Así vamos a hacer toda la pechuguita y listo. Vamos a agregar pimienta, al gusto, sal, por ambas partes. Volteamos y agregamos sal. Y pimienticas. Acá hay una cosita, no importa. Vamos a meterla en este bol para agregarle el limón. Acá tengo el limón. Vamos a agregarle el zumo de medio limón. Eso le va a dar un poquito de acidez y le va a aportar ese sabor a pollo. Y vamos a agregar ajo. Metemos manitos limpias para que se sazone todo parejito. Cubrimos con una tapa y reservamos. Bueno, ya tenemos los vegetales cortados, el pimentón, el ajo y la cebolla. Y nuestro chipotle hidratando. Hay que ponerlo a hidratar para que esté un poco blandito. Eso le va a dar mucho sabor a nuestra salsa. Llevamos los vegetales a un sartén con una cucharada de aceite para sofreír. Miren cómo van nuestros vegetales. Ya están doraditos, ya soltaron todos sus sabores. Vamos a echar en este momento las semillas de cilantro. Si no tienen semillas de cilantro, no pasa nada. Le ponen cilantro normal. Eso le da un sabor espectacular a esa salsa. Vamos a agregar una pizca de sal para que se terminen de deshidratar los vegetales. Mezclamos bien y apagamos fuego. Retiramos esto de acá para que se enfríe y reservamos. Y acá tenemos nuestro chipotle cocinando para que sea blande y para que sea más fácil de licuar. Miren las pechugas que habíamos reservado. Vamos a aprovechar este sartén de hierro donde sofreímos los vegetales para que todo ese sabor de los vegetales se emprenda en las pechugas. Agregamos las pechugas. Vamos a sellarlas. Que queden bien doraditas por unos 10 minutos. Miren como quedaron nuestras pechugas bien doraditas, bien bonitas. Ya están listas. Vamos a retirarlas de este sartén y las vamos a colocar a otro sartén más pequeño. Ya están listas. Apagamos fuego y reservamos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la salsa. Ya tenemos los vegetales fríos. Ya los tenemos en la licuadora. Miren el chipotle. Bien blandito. Ya les saqué las semillas, la avenita y así no sale tan picoso. Las personas que no les gusta el picante pueden omitir este ingrediente. Vamos a agregarlo a la licuadora. Quitamos esto de acá. Este es el agüita de donde se cocinó el chipotle. Crema de leche. Les recuerdo 400 gramos. Es una salsa deliciosa, diferente, para que la coloquen en su menú de todos los días. Colocamos por acá y a licuar. Hasta que quede bien procesada. Miren como quedó esta salsa de cremosa, deliciosa. Miren ese color tan hermoso y los olores no se imaginan. Deliciosa. Ya está lista nuestra salsa, pero quiero aprovechar este momento para enviar saludes a Kelly Joana Berrío en Corozal Sucre y a Ruby Hoyos en Bogotá. Fieles seguidores, que Dios los bendiga. Un abrazo. Miren cómo va nuestra salsa. Miren esos colores tan hermosos. La puse para que hirviera un momento, para que todos los sabores se incorporen. Ahora en este momento voy a agregar las pechugas para que se impregnan de ese delicioso sabor de la salsa. Deliciosa. Miren esa rinicura de pechugas. Las cambié a este sartén más pequeño para que se vieran más. Siempre me gusta cocinar abundante, pero esta vez cocine un poquito. Entonces dejamos que hierva un rato para que la pechuga se impregne todos esos sabores de la salsa y agregamos un poquito de perejil para que le dé frescura y lista nuestras pechugas a servir. Miren qué delicia de pollo. Pollo cremoso. Simple, pero que sea simple no quiere decir que no sea sabroso. Simple por los pocos ingredientes que lleva. De deliciosa esa salsa. No se imaginan qué ricura, qué explosión de sabores. Deliciosa. Se los recomiendo para que lo practiquen en esta semana. Bueno mi gente hermosa, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta deliciosa receta, este delicioso pollo cremoso fácil y rápido. Nos vemos en un próximo video. Chao, Cocinando con Miele.